cocinando con hamilton sabor y tradición hola qué tal amigos un gusto saludarles nuevamente su canal en su canal de cocina cocinando con hamilton con este cocinero experto un saludo muy especial a todos mis suscriptores en el canal de youtube y también en el canal de facebook hoy queremos invitarte que te quedes conmigo para que preparemos un delicioso plato conocido como munchillá también se conoce en perú en otras regiones como munchillá el famoso camarón de río pero vamos a prepararlo con esta técnica de este cocinero experto este toque chocuano que le vamos a dar toque del pacífico a este plato espectacular no te lo pierdas para que conozcan los ingredientes pero antes de ir a la cocina la palabra de dios te dice en hebreos capítulo 11 versículo 1 después la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve toma conciencia y cree toma la fe en tu corazón y créele al señor jesucristo porque la palabra de dios también te dice que sin fe es imposible agradar a dios pues es necesario que el que se acerca él crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan busca al señor que él se quiere dejar hallar por ti y tu vida va a ser bendecida vamos a conocer los ingredientes de este plato del día de hoy para hacer este encocado de mucho ya vamos a transparentar se voy a cabezona blanca y se voy a cabezona morada vamos a echarle un poco de sal hasta preparación vamos a dejar transparentar esto por cinco minutos damos el ajo en pasta agregamos la cebolla larga o en rama que le llaman también vamos a hacer un guiso un hogao como le llamamos acá en el barco de tomillo fresco un poquito de comino no mucho vamos agregar allí el tomate lo puedes licuar lo puedes picar y vamos a dejar que este reogo se haga por 10 minutos y continuamos con la preparación ya tenemos nuestro guiso nuestro gallito vamos a echarle un poquitico de ajito en polvo y mira aquí en este punto mira esta belleza los camarones de río que tenemos aquí ya están previamente lavados los vamos a agregar todos aquí en esta preparación algunas personas les quitan la cabeza pero este camarón del río se come así así se come en nuestra costa pacífica lo agregamos todo allí y ahorita procedemos a echarle la leche de coco esto que mira vamos a proceder a echarle el agua de coco guau espectacular y aquí viene un toque de nosotros maduro un poco de plátano maduro así se lo echamos así en trozos en trozos grandecitos hasta preparación y ya cuando este plato esté van a ver el otro toque de la costa pacífica o del chocó que voy a voy a agregarle a este plato para que vean la delicia de mochillá en cocaíto que estoy preparando bueno ya tenemos lista nuestra si es nuestro mochillá y ahora vamos con un toquecito de este cocinero vamos a agregarle un toquecito de este queso costeño mira vamos a agregarle quesito costeño a esta preparación y vamos a tapar esto ya está para servir wow se me hace agua a la boca delicioso este plato este es el estilo de su cocinero experto Hamilton Urrutia le eché chillangua le eché cilantro también a esto y para terminar ahorita lo adornamos con cilantro bueno ya tenemos listo nuestro plato vamos a adornarlo con cilantro esta belleza de plato que hemos preparado mucho ya al estilo de este cocinero Hamilton Urrutia también conocido como camarón de río vamos a servir este plato delicioso mira vamos a echar mira cómo se ve ese queso guau espectacular vamos a servir este plato delicioso vamos vamos a echarle madurito mira el madurito espectacular como se ve vamos a echarle aquí vamos a coronar este plato con unos tres más unos tres mochillas más y este encocado está y huele espectacular vamos a vamos a echarle encocadito a este plato super delicioso que hemos preparado el día de hoy muchilla camarón de río este es una delicia que hemos preparado aquí en cocinando con Hamilton quédate con nosotros comparte nuestros comparte nuestros vídeos mira lo podemos servir con una tostadita de plátano una esto esto es banano banano verde que nosotros vamos a limpiar nuestro plato porque tenemos que siempre presentar el plato limpio vamos a servirlo con esta tostadita de plátano mira esta delicia de plato mucho ya encocado cocinando con Hamilton quédate con nosotros comparte estos vídeos y sugiéreme vamos a preparar pronto por por sugerencia de un suscriptor un champú una bebida que se toma acá en cali en el valle del cauca un champú y vamos a seguir preparando unas bebidas para estos calores están fuertes que están haciendo que dios te bendiga hasta una próxima oportunidad cocina fácil rápido y deliciosa